Y ahora sí, volvimos para seguir con más arte acá en este programa que se llama Arriba el Telón. Y ahora sí voy a presentar a una gran amiga mía, que la conozco también, como dice Marian, siempre me traigo amigos, ¿no? Pero bueno, tengo muchos amigos y amigas grosos, así que nada. Les quiero presentar hoy a Agustina Sutil, que es cantora ella. Ella toca percú, toca la guitarra, hace de todo, ¿no? Pero bueno, ella se centraliza como cantante, da clases de canto tanto particular como también es en masa con otros compañeros y canto colectivo. Así que bueno, también tiene sus proyectos de samba brasilero, ya nos va a estar contando un montón sobre su historia, cómo arrancó con la música. Y bueno, vamos a conocerlo un poquito más. A estos amores, remédio para las dores, fraco corazón. Amores, remédio para las dores, fraco corazón. Y ahora sí, estamos con mi gran amiga Agustina Sutil, que vino hoy a visitarnos, como bien la presentamos ya en el piso. La presenté porque hoy estoy sola, ¿no? Siempre la tengo presente a mi compañera, pero hoy no la tengo en los pisos. Y ahora sí, venimos con Agustina Sutil, que es una gran amiga, que cantora, y una gran cantora, una gran compañera. Toca percusión, igual todo. No les voy a spoiler más. Ella nos va a contar sus comienzos y todo. ¿Cómo estás, Agustina? Muy bien. Muy bien, Lisa. Muy contenta de estar acá. La verdad es que es la primera vez en el programa, así que muy contenta. La sigo a Lisa en su trabajo. Bueno, cuando comencé, yo vengo tocando en las rodas de la Ciudad de La Plata hace, no sé, entre 8 y 10 años, bastante tiempo. En el Club de Zamba y Lloro, en la Mulherada, en distintos proyectos que hubo de Roda de Zamba, que es un estilo de música brasilera, que se toca en círculo. Y la gente se va pasando un poco los instrumentos, van conociendo los temas, van haciendo palmas, cantando. Y bueno, hace ese tiempito ya que vengo cantando, estudié música popular acá en la Facultad de Artes de la UNLP. Tomé clases acá en la ciudad de Canto. También he ido a Río de Janeiro a hacer algunos cursos, a estudiar un poco de música allá. Y bueno, muy contenta de estar acá compartiendo hoy con ustedes. Hermosa, Us. Y decime, ¿sos de familia de música? ¿Por dónde te picó el bichito de la música? ¿Viste a alguna amiga? ¿Cómo fue? La verdad que no, mi familia no es de músicos. Hola, familia. No, yo estudié sociología en realidad varios años, como mi camino era un poco por ahí. Y me hacía, tomaba clases de canto como hobby, me gustaba mucho cantar, pero como cualquier persona, ¿viste? Como mientras limpiaba o en momentos así de descanso. Y cuando conocí, empecé a cantar música brasilera, que en realidad ya escuchaba desde chica, se escuchaba mucho en mi casa, me apasioné. O sea, una vez de casualidad, claro, escuchando una música de Candeia que se llama Preciso Me Encontrar, que aparece en la película Ciudad de Dios, que es bastante conocida, me emocioné. No entendía nada de portugués, pero me emocioné y me puse a buscar en internet qué era esa música. Y ahí fue como un viaje de ida. Un poco me apasioné así, pero totalmente. Y empecé a cantar esto, empecé a participar de un grupo que en ese momento se llamaba Que la Reduzamba, que éramos mujeres. El primer grupo de mujeres creo que hubo acá en la Ciudad de La Plata tocando zamba. Y ahí empecé a participar también de las ruedas del Club de San Belloro, que se hizo durante muchos años. Incluso hoy las chicas siguen tocando en la rueda de lloro, que se hace bastante seguido en la Caipo. Y bueno, después pasé esto por La Mulherada, que también fue una rueda de mujeres que compartimos. Y ahora estoy con este proyecto nuevo, que es el Regional Río Platense, que un poco lo que busca es hacer música de compositores actuales de Río de Janeiro. Gente que está haciendo músicas muy lindas hoy en día, y que tal vez no se conocen tanto, a pesar de que con las redes es más fácil. Y un poco la idea también es, se llama Regional Río Platense, sintetizar toda esta experiencia de personas que venimos tocando hace un montón de tiempo, música brasilera, pero acá en la ciudad, y que un poco tenemos nuestra manera de hacerlo, de compartir con asados, con sobremesas, como que se va generando también un acento propio, me parece. Mismo con la elección del repertorio, de la instrumentación, como que se van generando códigos propios cuando tocamos, cómo nos miramos, cómo nos vamos indicando las cosas que son del género, pero que también tienen un color especial. Entonces, bueno, un poco la idea era valorar eso. Me encanta. Ya ahí la hago, ya se contó desde el principio hasta el final, y con eso terminamos que hoy tocas, amiga, o no. ¿Dónde tocas con el Regional? En Macandal Espacio Cultural, que es en Diagonal 73, casi 47. Sí, es un lugar muy lindo, que también abierto por gente que se dedica a esta música, así que, bueno, un poco la apuesta es a reforzar todas las propuestas que hay en la ciudad. Tal cual, sí, nosotros venimos hablando de Macandal porque son de los chicos que también hacen samba, y son grandes compañeros que hemos tocado un montón, porque esto del samba también, al ser tan abierto, y tantos instrumentos que uno puede compartir, que tiene como más de 14 instrumentos de percusión, entonces es como, bueno, sentate, tocá, sumate, y nos conocemos todos entre todos, todos tocamos con todos, ya no, eso no, no hay vuelta atrás. Y bueno, ¿cómo se ven para el toque? ¿Tan ansiosos? Estamos muy contentos, muy felices, sí, sí, ya unas ganas de tocar, porque la verdad es que suena muy lindo, la banda tiene una formación de guitarra, cavaquiño, que es como una especie de guitarra chiquitita, o más parecida, sí, mucha gente se lo confunde con el ukelele, porque, bueno, son un poco parecidos, tienen ese tamaño, hay pandeiro, hay zurdo, hay tantán, caixa, varios instrumentos de percusión, saxo y voz, así que suena como bastante lindo, la verdad es que si no tienen planes hoy, es un planazo. Yo voy a ir, ya tengo que ir a trabajar, ya me puse a trabajar algo, voy a ir a hacer sonido, así que no va a quedar otra, Oscar va a tener que venir también, que lo tengo ahí atrás de cámara, así que, bueno, contame sobre, ¿estás dando clases, se vienen proyectos respecto a la voz, algo así? Sí, vamos a estar haciendo en junio, si quieren ir ahí, estar al tanto en redes sociales, unos talleres de Cantar en Roda, que es una propuesta que arrancamos el año pasado en pandemia, cuando se empezó a abrir un poco, que la idea es iniciarnos a través del canto en estos géneros de la música brasilera que son tan comunitarios y tan colectivos y, digamos, alterna el canto solista con el canto grupal. Entonces, bueno, la idea es un poco conocer un poco más, adentrarnos en el lenguaje de esta música a partir de compartir el cantar y, bueno, también pueden escuchar, tenemos unas músicas en Spotify y en YouTube que las pueden buscar y este domingo vamos a estrenar un video de una de esas músicas que se llama Reboada que lo firmó Carmen Queirel y actúa en Las Menas de Rioplatenses que es un grupo de realizadoras y actrices de acá de la ciudad. La verdad es que son unas artistas increíbles, ellas trabajaron en un corto que estuvo premiado por el Festival Rec de la Universidad, así que se va a estrenar en YouTube, se los recomendamos también para quien no tenga planes de domingo a la noche, un bebéito ahí para, antes de empezar la semana. Carmen es una genia, le mandamos un besito también y a todo el equipo, ¿no? Porque esto de a uno, imposible que se haga, siempre hay mucha gente detrás, colaboradores también para actuar en las escenas, todo, así que eso es tremendo el laburo que hay. Y contame, bueno, tus redes sociales, ¿dónde te buscamos a mí? Ah, bueno, puede ser Agus Util en Instagram, también Regional Rioplatense, que es la banda, en Spotify, en YouTube. Y después, bueno, también hay muchas bandas de Zamba, muchas rodas acá en La Plata, que está bueno nombrar porque en general siempre compartimos, estamos intercambiando, están las chicas de Ruamba, los chicos de Pabillón, de Proyecto Zumbi. Y bueno, no quiero seguir nombrando porque ya dije los de La Roda de Lloro, siempre alguien va a quedar afuera, pero bueno, ya metiéndose un poquito en esas redes sociales, se van a poder enterar un poco de la movida, que realmente todas las semanas hay Zamba en la ciudad, así que está bueno aprovecharlo. Sí, y déjame decir otra cosa que quedó además de esto, que lo que nos une, que compartimos en una roda, vamos y terminamos tocando todos, esto que tiene el Zamba de también cantar, lo que decías hoy, no es lo mismo cantar solo que cantar con todos, y ahora en el Zamba lo que se representa mucho es eso, el canto colectivo, ¿no? Entre todes y, viste, fusionando todas las voces y desde que se tocaba en el fondo de una quinta, así, entre casa, digamos, así que eso me encanta del Zamba. Y bueno, amiga, una alegría tenerte acá, gracias por todo lo que me contás. ¿Tenés algo más para decir, por ejemplo, para la gente que quiere comenzar con la música, que se anime, que experimente algo de eso desde tu vivencia? Sí, que nunca es demasiado tarde, siempre se puede aprender, yo empecé de grande y la verdad es que es súper disfrutable ese camino, así que anímense a cantar, anímense a tocar, a ir a una cuerda de candombe, a un taller de percusión, a una clase de canto, porque van a ser mucho más felices. Eso seguro, ya lo aseguramos, lo decretamos. Así que, bueno, amiga, gracias por venir, te dejo un beso muy grande, ahora te abrazo atrás de cámara y nosotros seguimos con más Arriba el Telón. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, amiga, me encanta haberte tenido acá en el programa, te mando un beso muy muy grande y ahora sí, como ya bien dijeron, espero que hayan anotado, dijimos que hoy toca el regional, así que, por favor, los quiero ver ahí en un ratito, yo voy a estar haciendo sonido, tocando un par de perillas, así que, bueno, me encanta que sigamos difundiendo la cultura brasilera, uruguaya, ya se van a venir muchos eventos y les voy a estar compartiendo, y ahora sí, no me queda otra que era una propaganda, pero nos vemos en un ratito.